En Expor Fila, entendemos la importancia de que tus hijos se sientan cómodos y seguros en sus colegios y escuelas. Por eso, en Expor Fila, confeccionamos uniformes duraderos con telares modernos y amigables con el medio ambiente, que protegen la piel de los niños y jóvenes de nueve colegios en Santo Domingo de los Colobados. Manteniendo el precio y calidad por más de tres años. Estos colegios son... Unidad Educativa Hualcopo Duchisela Unidad Educativa Julio Moreno Espinosa Unidad Educativa Mare Eugenia Durán Unidad Educativa Santo Domingo Espor Fila. Calidad y precio. Unidad Educativa Mare. Unidad Educativa Corteproducia Plus.